¿Qué tal mi gente? Piden la cabeza de Iker Jiménez. Como sabéis, está siendo una aluvión de críticas, se está llevando una aluvión de críticas por parte de la prensa, por parte de usuarios, por parte de la competencia, cosa que son los que realmente piden su cabeza. Entiendo que ha podido cometer errores, pero, ostras, algunos están jugando un poco feo, ¿no? Sé que hay una polémica con la sexta, sé que hay una polémica entre youtubers, bueno, con Rubén Chisvert y todo lo que ha sucedido, sé que hay una polémica de que no dejan pasar ni una, y están aprovechando la coyuntura de que estamos con un tema muy sensible para dar donde más duele. Y esto es feo, ¿no? Porque, bueno, mucho se queja a la gente de que hay la guerra entre youtubers, que es que sois todos no sé qué, bueno, sois todos no sé qué, pero bueno, en la televisión también está sucediendo. Estamos viendo a un Wyoming, estamos viendo a una Ana Pastor, estamos viendo ahí, pues que hay unos ciertos piques y que no están pudiendo, o que no están queriendo dejar esto a un lado, ¿no? Hasta tal punto que Iker Jiménez, pues fijaros, ¿no? Pide en mi cabeza, titula en su canal de YouTube, bueno, se ha tomado un café con todos sus seguidores, más de un millón de seguidores, millón cien mil, y pone, pide en mi cabeza, entre paréntesis, en la competencia, y nos tomamos un café. Vamos a ver qué es lo que dice. De los GRS de Valencia, Amun Valencia, y no solo Valencia, ojo, Cuenca, Pueblo de Mira, Letour, Albacete, mi abrazo. Bien, son tantos los amigos, por ejemplo, en el ámbito de YouTube, los influencers, que quieren información y se solidarizan, les mando un abrazo a todos. Estoy un poco desbordado, no os voy a engañar, voy a intentar ser un tipo sereno, ¿no? Porque la ola, y no precisamente de críticas, sino de todo lo contrario, que me llega, pues hay que tener cuidado. Como decía el Dr. Sansegarra, ojo con el ego, porque te puedes creer lo que tampoco eres. Lo que yo estoy haciendo no es nada excepcional, y lo de pedir perdón no debería ser excepcional. Luego veremos y comprobaremos que quizá no es lo más evidente, o lo más corriente, mejor dicho. Un café con Iker, y habéis leído, pide en mi cabeza, sí, sí, pide en mi cabeza. Lo asombroso es que en el grupo de la competencia nuestra, yo eso no lo he visto nunca, y no culpo, por supuesto, al grupo en sí. Ojo, esto es importante, ¿eh? Yo creo que por favor, mirad bien este vídeo, y vamos a hacer lo que no están haciendo todos los correveidiles, todos los voluntarios, todos los bots, que intentan hacer su campaña y conmigo lo llevan claro. Porque yo no soy de los que me achanto, ¿eh? Nunca. Aunque estuviera el mundo entero en contra, si yo creo en algo, no me voy a achantar, me van a achantar. Total, total. Yo no sé si te disculpas es como un hombre, de verdad, pero he hecho me equivocado y que he podido hacer daño a algunas víctimas que en ese momento, con mi tuit, podrían sentirse más inquietas. Pero dicho lo cual, si van a por mí, piden mi cabeza y me quieren descabezar, aquí este señor no se va a quedar quieto. Y ojo a la que os viene. De todas maneras, os digo una cosa, los programas de Iker Jiménez, para estar en la 4, son bastante vistos. Pero es que, para colmo, con todo esto que está sucediendo, más que pedir su cabeza, lo que le van a poner es un mausoleo. Porque es que está teniendo grandes cifras. Ojo, la que os viene. No digo más, sin ningún rencor, ¿eh? Por eso mismo yo quito de en medio al grupo en sí. Tengo muchos amigos, además, profesionales importantes. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ayer todo el mundo, todos mis amigos de las redes, y claro, son muchos, me decían, oye, es que en el grupo de enfrente, antes de tu cabeza, los tertulianos, diciendo lo siguiente. Agarraos, ¿eh? Porque yo creo que esto nunca ha ocurrido en la comunicación en España, que yo sepa. Que unos profesionales de grupos privados de televisión digan, bueno, a este tío basura, luego veremos los que me llaman basura, qué han hecho ellos, no en este caso, sino en otros, a ver si pueden darle cienes o no. Lo veremos con total tranquilidad y tomándonos un café milenario, ¿de acuerdo? No os preocupéis, que el jueves esto sigue, ¿eh? El jueves no es por el horizonte. Esto va a ser un poco un aperitivo. Bien. Primero, yo estoy muy contento, estoy muy feliz. Lo que estoy recibiendo es... No sé. Lo último es... Hay un tuit por ahí, Diego Guillermo, de Arturo Pederreverte, y Arturo estaba viendo el inicio del horizonte. Y no os voy a contar más de lo que me ha dicho, porque creo que es lo personal. Pero se entiende todo, en mi tuit y en su respuesta. No es un cualquiera, Arturo, ¿eh? No es un cualquiera. Te mando un abrazo muy grande y bemoles los tuyos, amigo mío. Porque no todo el mundo lo haría. Muchas gracias, Arturo. Os quiero decir, yo estoy también en un torneo de emociones. Por tanto, si me paso o me excedo en este vídeo de YouTube, que podéis compartir con todos, pido disculpas desde ya, en el sentido de... Me han pasado demasiadas cosas en 10 días. Alguien en el editorial... Pasa siempre lo mismo, ¿eh? Y dice, Iker, ¿por qué no haces una novela de todo lo que estás viviendo? Y yo decía, altas esferas, bajos fondos, desastres, cierto es. Y debería ser una novela, ¿sí? Porque ensayo no se lo va a creer nadie. No se lo va a creer nadie. Espera, pero no está así. Porque yo creo... ¿Me vais a permitir, eh? Oye, mire, yo creo que tengo topo o algo, ¿no? Soy muy maniático. Veo esto. Me pasa en la tele. Si se va a la porra, volvéis, ¿eh? Oye, al equipo de la tele lo tengo frito, porque si no está la cosa centrada, yo me descentro. Y sé que os gustó a muchos esa intro de Horizonte, donde un hombre como yo, que tiene errores como yo, pone la cámara, 28 minutos sin ningún papel, como aquí, ya lo sabéis, y lo que digo es, chicos, me he equivocado en este o en otro. Y hemos tenido muchos aciertos también. Pero a partir de aquí un gran torbellino. Un torbellino que se había iniciado antes. Y que acaba, como os digo, ya por la noche en un programa donde hay profesionales que yo quiero y admiro. Imagino que también reciben órdenes, ¿no? Donde se pide mi cabeza y se dice lo siguiente, compañeros. Y vamos a ir viendo... Me interesa mucho vuestro análisis. Aprendo mucho de vosotros. Me interesa que lo pongáis. Y dicen, como esta basura, llamándome a mí, ¿no? Ahora veremos. No se va. Hay que presionar a su grupo. Pero ¿de qué forma? Llamando al gobierno, papá gobierno, a que quiten la publicidad institucional hasta que este tipo no se vaya. Es el resumen que dice un tal Miguel Ángel Campos en Antena. Luego veremos algo de Miguel Ángel Campos para saber también. Yo quiero saber quién dice eso y por qué, ¿no? A mí me extraña. Yo no me acuerdo que este señor... Me extraña que un compañero, un colega, sabiendo lo sagrado que es el trabajo y lo difícil que está, pide directamente... Es lo que os digo, ¿no? Es como que, mira, este señor ha sido polémico porque ha hecho una serie de cagadas, ¿no? Se ha hecho eco de bulo, evidentemente no de forma consciente, ha tenido a un youtuber ahí que la ha liado parda y ahora mismo es el blanco fácil y todo va en... Toda la corriente va en contra de él y todo el mundo lo aplaude. Entonces, en una tertulia, ahora mismo, si nos sentásemos tres o cuatro youtubers, pasaría lo mismo. Es decir, diría... De Ruen Jiffer diríamos lo peor, las cagadas de este, las cagadas de la sexta, las cagadas de no sé quién y nos cebaríamos contra tres o cuatro cosas. Está bien, está mal. La vida es así. Le ha tocado Iker Jiménez. Yo sé que lo pasará. Yo sé que esto se olvidará cuando pase un tiempo y ya está. ¿Creo que se está sin injusto con él? Sí, porque creo que está ayudando. Creo que está intentando dar voz. Creo que está intentando hacer cosas para poder saber algo más de lo que nos quieren enseñar las televisiones desde su programa, desde su parcela y con un enfoque quizás distinto al resto. ¿Vale? Porque es un programa un poco distinto al resto, inusual, de cosas de misterio y que lo está llevando a su manera. Y creo que se está sin injusto con él. Con Ángel Gaitán, ahí dentro de todo el aplauso que hay y también alguno que otro, no me estoy refiriendo a YouTube, me estoy refiriendo en general, también está recibiendo críticas en redes, en algunos medios de comunicación, por a lo mejor haberse hecho eco de alguna cosa que no era. En fin, esto es así. Es un tema que hay que ser muy cauto, muy prudente y si se te va un poco la pinza diciendo alguna cosa, pues bueno, te pasa factura o te puede pasar factura. ...de un hecho o no que han cometido otros y antes que yo y con más intensidad que yo, pero a mí me he intentado hacer la campaña. Esto es lo diferente. Entre todos los que hemos informado de una serie de cosas, a mí me he intentado señalar sincronizadamente porque debo molestar mucho. Bueno, no pasa nada. Me afecta cero. A vosotros tampoco os tiene que afectar. Pero lo que ocurre es que a mí lo que sí me extraña es llegar a este nivel de euforia en que pidan tu cabeza profesionales del periodismo que te echen de los sitios y que se presione al gobierno... ¡Ay, amigo Campos! Estos están dando demasiados datos, hombre. Que se presione al gobierno directamente en antena en un programa de print-time para que corten el grifo a Mediaset y Mediaset tenga que salir echándome. Bueno, pues si Mediaset me echa será su decisión. Y como Mediaset sabe que yo soy un hombre que se viste por los pies y yo no tengo ningún temor a empezar de cero en mi vida mañana mismo, a diferencia de los que están atarrados con un puestito, no pasa nada. Hablamos de hombre a hombre. No hay ningún problema. Pero esta petición... ¡Qué fiaros, eh! Iker Jiménez se la devuelve a Wyoming con una llamativa indirecta. Iker Jiménez reacciona a las críticas de Wyoming y Dani Mateo. Iker Jiménez y Rubén Gisbert cargan sin pelos en la lengua contra Ana Pastor. Iker Jiménez se toma la revancha dando voz a esta insinuación sobre Ana Pastor. Iker Jiménez responde a las críticas de Dani, Mateo y Wyoming. Leen un guión que les dan, ¿no? Algo así quiere decir. Iker Jiménez se la devuelve a Wyoming tras su sonado sasca. Leen un guión. Iker Jiménez es un lucrativo pero patético negocio de mezclar los fantasmas con... Entiendo que los muertos, que no sale todo, 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 todo con los fantasmas, con los muertos de la peor tragedia, como os decía. En fin, esto es lo que hay. Al final entiendo que aquí lo que habrá hecho será seguramente porque no vamos a ver la hora... O sea, es una hora entera. Habrá sido un poco reflexivo. Vamos a ver quizás los minutos finales para ver la reflexión que hace pero básicamente que le ha llegado que a Mediaset están presionándolo para que, bueno, en algunas tertulias personas así muy de relumbrón colaboradores en la competencia puedan intentar pisotear su imagen. Un follón mucho más que cosas bravísimos que luego eso no importa tanto. Si es de los muestros no hay tanto follón. Lo que os quiero decir con esto es que yo considero sagrada la profesión. Considero sagrado el trabajo de toda la gente. Nunca voy a ser el chivatillo que pide... Cada uno... Yo soy liberal, ¿saben? Entonces yo creo en el libre mercado. Y entonces yo creo que si tienen público lo tienen que tener y no pasa nada. Y si los programas que no ha ocurrido nos superan nosotros o los otros o los otros pues tendré que trabajar mejor. Pero la actitud de que unos tienen la verdad y otros poco menos son el demonio que está engañando a España... Vale. Se está sintiendo creo, ¿no? En mi opinión creo que se está sintiendo menospreciado porque su programa al ser de misterio y de ser de cosas así que la gente no se cree, que no todo el mundo se cree, ¿vale? ¿Rectifico? Es como que no tiene validez para hablar de estos temas y ¿quién da validez para hablar de estos temas? O sea, ¿quién puede venir a Iker de Jiménez a decirle no, no, tú sí y tú no, tú sí y tú no? ¿Quién? O sea, ¿quién? Pueden hablar de estos temas pero si esto es un tema que al final es de corazón, esto al final es un tema de corazón, de sensatez, de dos dedos de frente, de ayudar, de organización, ¿quién tiene que venir a decirle a Iker de Jiménez no, tú no eres válido para hablar de este tema? Todos los demás lo han hecho y en antena con muchos más detalles que nosotros, a mí me sorprende porque significa que no valga nada, es decir, yo puedo decir cualquier cosa de cualquiera que no lo he dicho exactamente pero decir que sí lo he dicho y lanzarlo como tengo un ejército que me sigue ciegamente, claro, la gente que somos liberales o cómo llamarlo, de decir pelos libres o como usted quiera, es que no nos organizamos en ejército, no nos organizamos en ejército porque el de lao puede pensar diferente, hay otras formas de pensar, parece que hay formas que es acato la orden, pero bueno, venga, que esto ya también no quiero yo acritud, por supuesto el horizonte me va a defender, no defender, apuntar la verdad y será un impacto pero como comprendréis lo que hay es una buena bolsa de cuestiones, sería una hora, somos muchísimas personas y esto era un café, si queréis comentar algún comentario yo estaré encantado, es verdad, hay otra cuestión que ya es importante, es, ¿qué pasa con las cifras? ¿se está engañando o no que yo no lo sé? ¿qué pasa con los desaparecidos? Es que esto molesta también, esto molesta también a parte del, o sea, ¿están comprados los tertulianos de la competencia que él dice? ¿están comprados para presionar para que Iker Jiménez salga? ¿porque ha molestado que Iker Jiménez diga que seguramente en vez de 200 muertos haya 400, 500 o ponga en duda de que haya solo 200? Pues seguramente, pero yo creo que esto lo pensamos mucho y es que a mí también me llega información que me dicen Enrique, a ver, no te lo podemos decir, o sea, no te podemos dar o sea, nada palpable en ningún documento que te diga esto, pero es que hay mucha gente ya que me ha dicho que temas de guardia civil y de policía que es que hay un montón de muertos, muchos más muertos de lo que se están diciendo. Entiendo que no es lo mismo decir que hay 200 muertos que hay 1.000 muertos si los hubiera de verdad, ¿no? Claro, no es lo mismo. Sería, es una catástrofe 200 muertos pero 1.000, sería una catástrofe mucho mayor, habría que multiplicar, ¿no? Con lo cual, sería una catástrofe mucho mayor, se depurarían responsabilidades, no se están depurando por ahora, todo lo contrario, o sea, hoy ha salido el gabinete de mazón diciendo que no van a abandonar a las víctimas, que tienen que defender a las víctimas y que su compromiso está en defenderla, con lo cual, ¿cómo van a dimitir nadie? ¿Qué creéis que va a decir Pedro Sánchez? Hombre, fin, entonces claro, ahora mismo pues Iker Jiménez ha sido crítico con los gobiernos y hay algunos tertulianos, ya sean del PP o del PSOE, que tiren para la izquierda o para la derecha, que lo han visto como un blanco fácil, han cogido sus dos o tres cagaditas, con lo bueno no se quedan, se quedan con lo malo, enarbolecen o agrandan, ¿no? lo que ha hecho mal e intentan pues eso, que lo despidan, ¿no? Totalmente lamentable, esto para mí es un juego sucio, esto para mí es un juego sucio, pero bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.